y pues o sea venían los estados, venía como el folio de las escuelas el grado de marginación la edad y así y usted nos pedía que hiciéramos como regresiones con eso y pues solamente se me ocurrió hacerla con tres cosas con edad, con grado de marginación y ah no, solo con esas dos o sea porque las otras son como variables pero espante, ¿dónde te pedías hacer regresiones de eso? estoy un poco confundido ah perdón, mínimos cuadrados ordinarios para analizarlos ajá, pero o sea estamos de acuerdo, tú lo que quieres es simular que asignas tratamiento y control a las escuelas ¿no? o sea, lo que dices es a cálculos de poder para este experimento o sea los cálculos de poder lo hemos visto en la clase pero básicamente es como saber con la probabilidad de que tú detectes un efecto de un tamaño dado entonces si el efecto es digamos subir los puntajes de planeada en 10 puntos quiero saber con la probabilidad de que tú detectes eso o sea que digas que es significativo el efecto ¿si me entiendes? sí, sí, sí entonces como dice esto lo que tú quieres hacer es como simular diferentes efectos de tratamiento y mostrar con qué probabilidad rechazarías la hipótesis nula entonces lo que haces es que juegas los datos de planea simulas diferentes efectos de tratamiento en los datos de planea y miras cuál es la probabilidad de detectarlos ok ¿sí? pero primero tienes que seleccionar las escuelas para el experimento y después unas ciertas escuelas o lo que sea para el experimento ahí simulas el tratamiento no sé si me entendiste sí, o sea como yo qué sé agarrar tener una organización simulas mínimos cuadrados ordinarios tiene cierta media cierta varianza y después como cambiarle la media ¿no? más o menos cambiarle la media pero sí o sea la media como de los puntajes entonces decir bueno supongamos que la de la organización o la del tratamiento aumentan 10 puntos las pruebas planea entonces si yo hice mínimos cuadrados con simulaciones calculo cuál es la probabilidad rechazar la hipótesis nula cuando eso pasa y lo hago con 15 y con 16 y con 20 y con 25 y pues veo cómo cómo va cambiando la probabilidad rechazar la hipótesis nula ok voy a intentar ok listo muy bien yo tengo un último en ese ejercicio asumimos que las cuatro organizaciones son son iguales y entonces vemos el efecto o sea el tratamiento en sí es pertenecer a una organización privada exactamente no distinguimos como entre cuatro tratamientos distintos ¿no? no o sea si lo quieren hacer puntos extra pero no hace falta ok gracias listo alguna otra pregunta ok y si quieren les cuento una vez cómo va a ser el examen parcial va a ser esta vez va a ser digamos online con libro google internet abierto chat lo que quieran me da igual y pues mandan las respuestas o sea suante tienen una hora y media para responder el examen en el horario de clase ¿listo? bueno entonces ¿cuándo sería el el segundo parcial ¿no? a ver cuando dice el sílabus ¿qué es? el día que diga eso es jueves 22 22 ese ese día es el 22 sí aquí lo estoy viendo 22 de octubre sí o sea de hoy en 15 días pero entonces esta vez no no va a ser un entregable va a ser más un examen online opción múltiple o tal vez pregunta abierta con pueden mirar internet pueden mirar las diapositivas pueden hablar por chat me da igual pero solamente tienen una hora y media para responder ¿listo? profe y base como teórico o aplicado las dos o sea de que vamos a tener que tener como el R y abierto e irle metiendo ahí seguro al menos una pregunta con R sí o startup es lo que quiera sí oiga y ¿no puede ser para llevar mejor? no salgamos de eso de una vez no va a ser tan largo no nos hagamos esa tortura ni ustedes ni yo ni nadie ok profe gracias salen de eso bien tienen que empezar en eso el fin de semana profe y después nos dirá como cuáles son los temas que vienen y todo eso sí 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 o sea ya en una semana que o sea digamos sí por ahí en una semana que ya ya lleguemos como al coso o sea piensen que básicamente es todo lo que hemos empezado después de que se acabó la parte de R ¿no? que ha sido como hasta el momento han sido experimentos y repaso de mínimos cuadrados ordinarios ¿estamos de acuerdo? sí y básicamente o sea creo que al ritmo que vamos esos van a ser los temas o sea antes que el repaso de mínimos cuadrados pues va a llegar un poquito más lejos ok listo entonces super listo entonces bueno esperen ahora entonces ahora comparto la otra pantalla chan 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 join share screen listo entonces bueno entonces la clase pasada a ver si estamos todos de acuerdo no sabíamos antes como repaso de lo que nos habíamos quedado al final habíamos visto cuáles eran los supuestos bajo los cuales mínimos cuadrados ordinarios nos daba un efecto causal y era básicamente cuando yo condiciono en los observables que yo incluya en la regresión o sea como los controles que le meto a la regresión cuando una vez controlo eso el tratamiento o sea la variable en la que yo estoy interesado que puede ser educación o lo que sea es básicamente aleatoria entonces eso lo que quiere decir es que el tratamiento es independientemente de los resultados potenciales y1 y y0 es el supuesto claro y este supuesto habíamos dicho que es fundamentalmente no testiable o sea yo no lo puedo testear en la práctica entonces suele como una labor de convencer al lector digamos y también necesitábamos que hubiera lo que se llama como overlap que es dado que estamos controlando por x pues necesitamos que para un x dado haya tanto tratamientos como controles o sea que la probabilidad de ser asignado al tratamiento no sea 1 ni la probabilidad de ser asignado al tratamiento sea 0 o sea que haya una gente que se trataba y unos que no dado el valor de x sino pues cuando yo controlo por x eso básicamente me separa el tratamiento y el control y pues no me permite compararlos y este si se puede testear porque uno sabe cuál es la probabilidad de que dado x pues sabe en la práctica cuál es la proporción de gente que está en el tratamiento y la gente que está en el control entonces lo puede testear en los datos y lo que hemos visto es que dado esto si uno hacía como la álgebra aquí como de identificación condicional en x entonces se volvía muy parecida a la álgebra de un experimento y es porque el supuesto de nuevo es condicional en los observables el tratamiento es básicamente aleatorio y entonces eso me permite recuperar el efecto del tratamiento condicional en x y ahora cuando uno calcula el valor esperado de esos tratamientos obtiene digamos delta y eso es por el teorema de eh de iterativas expectativas eh bueno ya se me olvidó como se llama la ley de expectativas gracias eso gracias eso es lo que quería decir listo y ya al final estamos viendo entonces básicamente si tenemos un covariante que es discreto cómo funciona esto mecánicamente en la práctica entonces recuerden que lo que habíamos dicho es que es básicamente el promedio ponderado de los efectos condicional a x donde la ponderación es la proporción de gente que tiene ese valor de x entonces estamos al final viendo un ejemplo en el que decíamos bueno veamos cuál es la probabilidad o cuál es el efecto digamos el tratamiento de ser hombre o mujer cuál es el efecto del tratamiento digamos ser mujer o ser hombre en la probabilidad que me admitan en la universidad para ver por ejemplo si hay discriminación de género y entonces lo que vamos a decir es que acá vamos a controlar por el la licenciatura que eligen diferentes personas y el supuesto para que eso sea causal es que condicionar la licenciatura si la gente es admitida o no es básicamente aleatorio que pues una pregunta de si es o no y mecánicamente lo que hemos visto es que era delta A o sea el efecto del género condicional a un a pues a la licenciatura era 0.16 o sea hemos dicho que ese es el efecto de ser hombre en la probabilidad de ser admitido en la carrera A básicamente y es 16 puntos porcentuales y delta B era menos 0.5 entonces el efecto de ser hombre en la probabilidad de ser admitido en la carrera B era menos 50 puntos porcentuales y el efecto promedio del tratamiento lo calculábamos como el efecto promedio de estos dos números donde las ponderaciones son la proporción de gente que está en A y la proporción de gente que aplica B y ya ahí nos habíamos quedado entonces lo que habíamos dicho es básicamente bajo un confoundness entonces esta función de expectativa condicional tiene una interpretación causal y entonces la regresión lineal es tiene una interpretación que es aproximadamente causal ¿por qué digo aproximadamente? porque recuerden que la regresión lineal hemos dicho que era la mejor aproximación lineal a esta función CFE que puede que no sea lineal entonces por eso es que es un aproximado dado que la CFE nos va a decir como el efecto causal si esa función no es lineal entonces la regresión es como un estimador local de lo que puede ser el efecto causal entonces ahora vamos a verlo con una regresión entonces si yo tengo una regresión de este estilo en la población donde me interesa saber cuál es el efecto de T en Y y controlo por una cantidad de X entonces de nuevo el supuesto aquí es controlando en X por qué la gente recibe T es básicamente anatómico y no está correlacionado con los resultados potenciales ni bajo cero ni bajo uno y muy importante si delta X es constante para todos los X o sea el efecto del tratamiento es el mismo para todos los valores de X entonces el efecto promedio del tratamiento es delta es theta ¿estamos de acuerdo o no? ¿Puedo repetir eso? ¿si que es constante? si delta X es constante para todo X o sea básicamente esto de acá o sea si yo tengo que delta X es el mismo valor para todos los valores de X entonces el efecto promedio del tratamiento es ese valor constante ok entonces pues ¿por qué pasa esto? porque recuerden que el AT era el valor esperado de los delta X o sea como el promedio de los delta X ¿o no? si si este delta X siempre es el mismo valor digamos theta pues esto es theta ¿o no? si ¿estamos de acuerdo? ajá y entonces pues ya fácil entonces básicamente la regresión nos va a estimar ese theta que es el efecto promedio del tratamiento ahora ¿qué pasa si delta X no es constante? entonces en el ejemplo que habíamos visto antes el de los hombres y las mujeres hayamos dicho aquí está hayamos dicho que delta A es 0.16 y delta B es menos 0.5 ¿estamos de acuerdo? entonces ahí el efecto del tratamiento condicional en X no es constante ¿o no? sí listo entonces veamos qué hace mínimos cuadrados ordinarios primero con una simulación ¿listo? entonces acá lo que voy a hacer es básicamente generar los mismos datos que tengo en la tablita entonces voy a decir hay 600 hombres en A 400 hombres en B 100 mujeres en A 400 mujeres en B ¿estamos de acuerdo o no? sí y entonces lo primero que voy a hacer es que voy a decir la desaturada la voy a poner como 1 y la B como 0 este 1 no es nada pero es un comentario entonces no importa entonces ¿qué es lo que hago? primero voy a decir si la gente la admiten o no entonces recuerden que como están los datos es a 400 hombres no los admiten y a 200 no en A entonces lo que hago es que digo voy a repetir 1 400 veces y después 0 200 veces entonces eso es como que genera los datos para los primeros 400 hombres que son admitidos y después para los siguientes 200 que no son admitidos ¿estamos de acuerdo o no? listo después perdón ¿puede regresar a eso? me perdí un poco o sea estoy tratando de generar esta tabla de acá pero como los datos que están detrás de esta tabla digamos entonces lo primero que hago es que voy a generar una columna que va a valer unos y ceros y me dice si la persona fue admitida a la universidad o no ajá entonces los datos lo que dicen es hay 400 admitidos y 200 que no entonces digo si generó 400 unos seguidos de 200 ceros ajá después me dice hay 100 admitidos y 300 que no entonces generó 100 unos y 300 ceros ajá después me dice hay 50 admitidos y 50 que no que son mujeres ahorita vamos a eso entonces generó 50 unos y 50 ceros sí me dice que hay 300 mujeres admitidas y 300 con cero entonces generó eso esto es una sola columna ¿no? de unos y cero exactamente esta es la columna uno que solo te dice si el individuo fue aceptado o no exactamente y luego haremos una de sexo o una de ahí viene entonces no aceptado entonces la segunda partecita que está bien acá me va a decir a qué a qué licitatura están aplicando entonces recuerden que yo dije que la a era 1 y la b era 0 entonces lo que pasa es que las primeras 600 personas van a a y las siguientes 400 van a b entonces lo que digo es repite 1 600 veces solo porque dije que a era 1 y b era 0 y repite 0 400 veces y después genero las dos siguientes que son hay 100 personas en a y 400 en b entonces repito 1 100 veces y 400 y 0 400 veces estamos de acuerdo o no si listo genero la última columna que es la del tratamiento entonces ahí lo que digo es es si es ahí si es ahí es si la persona es aceptada o no si ah no si es mujer o no ajá si es mujer o no claro entonces acá son hay mil hombres y eso va a ser seguido ah no si va a ser seguido de 500 mujeres o no ajá entonces yo como lo hice para que fuera un poco más sencillo de ver es repetir 1 600 veces y después 1 400 o sea eso es lo mismo que repetir 1 mil veces no es lo mismo y después repetir 0 100 veces y 0 400 que es lo mismo que repetir 0 500 veces entonces como ahí asigné si es hombre o mujer estamos de acuerdo o no si listo entonces ahora esperen abro esto acá en R para que vean como que la va a ser entonces ahora comparto la pantalla acá menos mal alguien siempre se acuerda de grabar porque yo siempre me acuerdo como así media hora después de que empezó la clase listo entonces acá esta es esta parte entonces listo esta base de datos y si yo hago clic acá en estos datos como se ven básicamente son como las 3 columnas tienen total 1500 filas que son el mismo número de personas que estaban en la tabla 1500 y entonces básicamente me dice si la persona fue aceptada o no si estaba en la licenciatura A o la B y si es hombre o mujer pero con otros nombres entonces por acá se ve como cuando uno baja mucho después de los 400 personas hay unos que no fueron admitidos pero eran en la licenciatura A y eran hombres y después uno sigue bajando y se vuelven pasan las mujeres y así pero básicamente como generé la base de datos que me generaría esa tabla allá ¿estamos todos de acuerdo o no? si pronto listo entonces ahora si yo hago esto acá lo que tengo que hacer es que voy a decir hágame mínimos cuadrados ordinarios de cuál es el si fue aceptado o no sobre el tratamiento controlando por la licenciatura pero solamente hágalo para la licenciatura A entonces cuando uno dice es offset y después le digo una condición que si el mayor es igual igual a uno entonces ahora te lo hace para cuando eso es verdadero o sea solo lo hace para cuando los que tienen licenciatura A y yo le hago eso y él me dice lo primero es que dropea la Dumi de licenciatura ¿por qué hace eso? porque la fijaste ¿no? en uno exacto entonces no como no tiene variación en en no hay variación digamos en ese X recuerden que como uno hace X transpuesto X a la menos uno bla bla uno solamente puede hacer eso si no hay columnas que sean multicolineales y como esta variable va a valer uno para todo el mundo es colineal con el intercepto entonces es la dropea y entonces vean que lo que hace es que me dice que el efecto del tratamiento es 0.16 que es lo que habíamos encontrado antes que era el efecto del tratamiento para la licenciatura A ¿o no? ahora lo hacemos para la B que es la segunda línea y entonces él me dice que es menos 0.5 y igual también dropea el mayor porque ahora hace una columna llena de ceros que entonces ustedes saben que una matriz que tenga una columna llena de ceros pues no la puedo invertir y entonces es lo mismo que hemos encontrado que era delta X o pues delta B o sea ¿cuál es el efecto del tratamiento para la licenciatura B? ¿estamos de acuerdo o no? sí, profesor y ahora voy a hacer esto o sea la regresión ya para todos los datos solamente controlando por la licenciatura pero no haciendo como una subbase de datos sino para todos los datos entonces ¿qué esperan ustedes que pase? antes de correrla ¿que se sumen los efectos? ¿pero a cuánto crees que van a sumar? pues 0.16 menos 0.5 así sumados burtos ok puede ser o sea dependiendo de qué de cuántas personas hay en el tratamiento de cada grupo ¿no? ah pero exacto ese número ya lo hemos encontrado ¿o no? sí ¿de cuánto era? no 0.19 creo ¿no? sí menos 0.19 exactamente entonces ok entonces ¿ustedes esperan que eso es lo que haga mínimos cuadrados ordinarios o no? sí ok vamos a ver vamos a ver qué hace mínimos cuadrados ordinarios y lo corremos y me dice que el tratamiento tiene un efecto de menos 0.3 qué extraño ¿no? ¿o no les parece extraño? sí pero aquí lo que está pasando es que no se cumple el supuesto que hayamos visto de un confoundness no ¿qué es? no porque el supuesto solamente es para ver si el efecto que encontramos al final es causal o no pero yo básicamente si esto no se cumple yo igual puedo hacer mínimos cuadrados ordinarios sí pero en las primeras dos regresiones en donde fijábamos el mayor sí estaba cumpliéndose y en la tercera ya no no entonces lo que pasa y esta es una parte clave es lo que hemos dicho es cuando está la regresión y este delta x es constante entonces mínimos cuadrados ordinarios me estima el efecto promedio ¿listo? y eso es como medio casi que medio mecánico por eso antes cuando condicionábamos a x sí daba lo que nos dio aquí porque lo que hicimos antes fue hacer esto es decir como solo hay una x d de x es constante para todas las x exactamente en el segundo grupo tenemos otra vez eso y en el tercer grupo ya no porque ya tenemos dos x con delta x diferente exactamente y entonces igual que ustedes creo que el 90% de la población piensa que lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es estimar el AT que recuerden que el AT aquí lo hemos hecho arribita era básicamente el promedio ponderado de los efectos o sea 0.16 6 lo que sea por 0.47 donde esta es la probabilidad de que alguien esté en el grupo A ¿no? la probabilidad de MI igual a más menos 0.5 que era el delta B por 0.533 que era la probabilidad de MI igual a B entonces lo que todo nos imagina que hacen mínimos cuadrados ordinarios es que estima el promedio ponderado de los efectos para los subgrupos que es el efecto promedio en la población ¿estamos de acuerdo? que es lo que ustedes están diciendo ¿sí o no? sí sí sí, profesor o sea lo que estoy dando a decirles es esto y esto lo piensa yo creo que el 90% de la gente que ha visto que se graduó un doctorado en economía o sea es una confusión súper común es lo que todo el mundo cree que mínimos cuadrados ordinarios hace lo que hace mínimos cuadrados ordinarios no es eso o sea como se dieron cuenta la regresión lo que nos dio es 0 menos 0.3 eso es lo que nos ha dado que es diferente del efecto promedio que es menos 0.19 lo que hace la regresión lo que le estima uno esto no lo voy a llamar delta sino digamos lo que estima mínimos cuadrados ordinarios es esto que es en palabras es un promedio ponderado de los delta x pero no ponderado por la probabilidad de que la gente esté en el grupo x sino ponderado por la varianza del tratamiento condicional a x esto es lo que hace mínimos cuadrados ordinarios entonces aquí esto se quita en una fórmula rara pero es básicamente delta cuadrado de ti condicional a x en palabras es la varianza del tratamiento condicional a x entonces es la varianza del tratamiento condicional a x entonces por ejemplo si yo tengo un x para que el tratamiento no varía eso básicamente lo que hace es que este peso de acá sea 0 o no estamos de acuerdo o no si mientras que si tengo un x cuál peso cuál peso sea 0 el delta cuadrado o sea es que el peso es como esto esto es como el ponderador se dan cuenta esto es como la fórmula de un promedio ponderado porque un promedio ponderado es yo multiplico los pesos por cada una de las cosas que estoy promediando y sumo todo eso o no ajá y divido entre la suma de los pesos o no entonces acá vean que la fórmula se parece a eso porque es cojo el ponderador lo multiplico por la cosa y entonces el valor esperado entre la suma entonces básicamente sumo todo eso y abajo es como si estuviera sumando los ponderadores o no si estamos de acuerdo entonces pues se nos dijo que es como un promedio ponderado pero no está ponderando por la probabilidad de que o por la proporción de gente que tiene un valor de x dado sino que está ponderando por la varianza del tratamiento condicional a x que quiere decir eso que si condiciona un valor de x el tratamiento no varía entonces el ponderador es cero o no si mientras que si tengo un x para que el tratamiento varía muchísimo entonces el ponderador es mucho más grande y como que le da más peso o ls a eso estamos de acuerdo o no o sea profe si supongamos que en el caso de la licenciatura no hubiera habido variación esperaríamos que mínimos cuadros ordinarios nos diera este el coeficiente de solo de b no exactamente exactamente perfecto ahora acá una cosa importante es en el caso de que el tratamiento sea binario entonces si t es binario ¿cómo es la varianza de t condicional a x? es una fórmula sencilla ustedes la saben es básicamente tiene una variable aleatoria que es el tratamiento que puede tomar valores unos y ceros y les estoy pidiendo que me digan la varianza de esa variable ¿cómo es? es p por q ¿no? es como si fuera o sea la probabilidad de que t sea 1 condicional a x ¿no? pues como el valor de x por la probabilidad de que t sea igual a 0 condicional a x que esto es lo que tú llamas digamos p chiquito y esto es lo que llamas cubo ¿no? en la binomial sí listo y otra manera de escribir esto es p por t igual a 1 condicional a x por 1 menos esta misma probabilidad ¿o no? sí listo entonces ahora para que no haya varianza básicamente lo que tiene que pasar es que en un grupo o todos son tratamiento o todos son controles ¿o no? sí pero ya sabemos que eso no debería pasar ¿o no? porque el tratamiento tenga efecto 0 ¿no? ¿cómo? es que todo el grupo que en un grupo haya puros controles y en el otro puro tratamiento o que en el tratamiento tenga un efecto nulo ¿no? ah claro o sea sí también puede que delta x que es el efecto del tratamiento sea 0 pero por el momento pensemos en los pesos o sea en la varianza entonces para que el peso sea 0 pues o la probabilidad de t igual a 1 es 1 o es 0 o no son las dos opciones que hay sí pero ya hemos dicho que esto no debería pasar les voy a recordar porque había un supuesto acá que era el supuesto de que hay overlap o no que nos decía que la probabilidad de que t fuera igual a 1 condicional a x no podía ser ni 0 ni 1 tenía que estar estrictamente en la mitad o no sí entonces aquí ya lo pueden ver un poco en realidad es supuesto lo que pasa es que uno lo impone para que precisamente pues haya varía haya variación y eso permita que mismos cuadrados ordinarios pues le ponga algo de peso a ese efecto entonces pues no debería pasar pero esa es la varianza entonces básicamente si usted tiene unos grupos por ejemplo la licenciatura A donde hay muy poquita gente que es hombre y la mayoría son mujeres entonces estas probabilidades una va a ser muy alta y la otra va a ser muy chiquita pero es que tienen una licenciatura donde la gente tiene más o menos la misma proporción o sea la misma proporción de hombres y de mujeres entonces estas probabilidades son muy parecidas a 0.5 ambas y eso es donde eso se maximiza o no la varianza ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces lo que hace mismos cuadrados ordinarios es que estima ese promedio ponderado o sea produce como lo llaman acá un treatment variance weighted average of delta X o sea no es el promedio ponderado por la proporción de gente en cada grupo sino el promedio ponderado por la varianza del tratamiento en cada grupo entonces solamente para que estemos todos de acuerdo en nuestro caso estas son las varianzas Mauricio ¿puedes repetir eso? ¿qué es el promedio ponderado por la varianza? sí o sea recuerden el efecto promedio del tratamiento que ya lo hemos calculado antes el AT era el promedio ponderado por la proporción de gente en cada grupo entonces yo miraba cuál era el efecto en A por la proporción de gente que está en A más el efecto en B por la proporción de gente que está en B lo que hacen mis cuadros ordinarios no es eso sino que me escupe el promedio ponderado por la varianza del tratamiento en cada grupo entonces si un grupo tiene más varianza en el tratamiento le da más peso que si un grupo tiene muy poquita varianza en el tratamiento ok gracias listo entonces ahora en nuestro caso particular pues calculemos cuánto es la varianza del tratamiento para el Major A y la varianza del tratamiento para la licenciatura B entonces si vamos a la tabla la tabla famosa que está acá entonces por ejemplo hagámoslo para la licenciatura A el tratamiento condicional a que esto sea A listo es lo que queremos calcular la varianza del tratamiento condicional a A entonces de nuevo esto es ¿cómo? la probabilidad de que T sea igual a 1 condicional a A ¿cuánto es eso? es 400 ah no 600 ajá 600 entre 700 ¿no? la varianza claro exactamente entonces básicamente condicional a A sabemos que hay 700 personas entonces el denominador y el tratamiento en este caso es ser hombre entonces sería 600 y eso me falta multiplicarlo por la probabilidad que el tratamiento sea 0 que sería a ver si estamos de acuerdo 100 sobre 700 ¿o no? sí ¿y cómo sería la de B sería 400 entre 800 por 400 entre 800 exacto y entonces sin hacer el cálculo ¿cuál de estos números es más grande? B exacto porque es cuando tengo como la misma cantidad de gente en el tratamiento y en el control entonces que la varianza sea más grande y entonces lo que va a hacer de mínimos cuadrados ordinarios es que le va a dar más peso al tratamiento en el grupo B ¿listo? y entonces si ustedes recuerdan delta A era 0.16 y delta B era menos 0.5 ¿o no? entonces como le va a dar más peso a B que A es lo que uno esperaría es que el efecto de mínimos cuadrados ordinarios que cubra mínimos cuadrados ordinarios se parezca más a menos 0.5 que a 0.16 ¿o no? ok sí y por eso nos da menos 0.3 que es más negativo que el AT ok pero nada más aquí para ver exactamente cómo lo está calculando multiplica de A acá lo tengo en la siguiente aquí lo tengo entonces básicamente lo que calcula exactamente OLS es lo siguiente porque es un valor esperado ¿no? entonces básicamente es delta A por la varianza ¿sí o no? esta acá que es el 600 sobre 700 por 100 sobre 700 que dijimos hace un segundo pero como es un valor esperado entonces lo tengo que multiplicar por la probabilidad de que A pase ¿sí? que entonces sería 700 sobre 1500 ¿estamos de acuerdo o no? ajá sí más el valor o sea delta B por la varianza de B del tratamiento condicional a B que es 400 sobre 800 por 400 sobre 800 por la probabilidad de que B suceda porque es un valor esperado entonces como que cada cosa tengo que multiplicar por la probabilidad de que suceda que es 800 sobre 1500 y todo eso lo divido entre el promedio ponderado de los sigmas porque es un valor esperado entonces cojo sigma A o sea sigma del tratamiento condicionará por la probabilidad de A más sigma del tratamiento condicionará B por la probabilidad de A ¿estamos de acuerdo o no? yo tengo una duda prof esto ya me quedó claro pero no entendí arriba a qué se refiere con que delta sea un valor constante o sea podría pasar que el efecto del tratamiento para la licenciatura de la licenciatura B fuera la misma ¿o no? sí entonces en ese caso pues sería constante en el sentido que es lo mismo para ambos grupos es constante sin importar el valor de X que X en este caso es la licenciatura ah ok ok ¿eh? sí o sea para hombres solos es constante y para mujeres solas es constante no pero no no son hombres y mujeres A y B son digo para A y B la licenciatura A y la licenciatura B exacto sí entonces a veces el supuesto tiene mucho sentido y a veces que no por ejemplo imagínense de nuevo que ustedes hacen una regresión de salario ¿no? en la educación y controlan por digamos ¿qué podría ser? ah bueno por el género listo entonces supongamos por un momento que esto es causal o sea que una vez yo controlo por el género la educación es asignada casi como aleatoriamente que es un supuesto que probablemente no es verdad pero supongamos por un segundo entonces ustedes están dando a estimar ¿no? un efecto causal que es beta es el objetivo ¿ustedes creen que el efecto de la educación es el mismo para hombres y para mujeres en el salario? no probablemente no yo estoy de acuerdo con eso y entonces lo que va a pasar es que mínimos cuadrados ordinarios cuando estimen esto beta gorrito no va a ser el AT ¿estamos de acuerdo o no? es como el take away les va a estimar un promedio ponderado de los efectos para hombres y para mujeres de la educación pero ese promedio ponderado no va a ser la ponderación que ustedes tienen en la cabeza que es por la proporción de hombres por la proporción de mujeres o sea el promedio ponderado por la proporción de la población sino va a ser el promedio ponderado por la varianza del tratamiento o sea por la varianza de la educación en los hombres y por la varianza de la educación en las mujeres. Profesor, ¿podría explicar cuál es la lógica de que se le dé más peso a los de mayor varianza? Entonces, claro, lo que hace mínimos cuadrados ordinarios, o sea, ¿por qué hace esto? Mínimos cuadrados ordinarios es porque si tú tienes mucha varianza en el tratamiento, recuerda que lo que hace mínimos cuadrados ordinarios es tratar de ver cómo X, o sea, en este caso la educación, cómo el tratamiento explica Y, ¿sí o no? Y recuerden que en mínimos cuadrados ordinarios el estimador de beta es más o menos algo así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, ya hemos hablado de esto. Básicamente, entre más varianza yo tengo en X, como que más puedo explicar cómo, o sea, más puedo ver cómo variaciones de X explican Y o no. Ok, ok. Entonces, como que eso traduce un poco acá, y lo que hace mínimos cuadrados es decir, bueno, si tú tienes mucha varianza en el tratamiento, entonces yo puedo aprender más, cuadrados, puedo aprender más de cómo el tratamiento afecta el outcome Y que si tienes poquita varianza. Y como puedo aprender más, entonces le voy a dar más peso a ese estimador. Perfecto, gracias, profesor. Bueno, entonces, ya, eso es lo que hacen mínimos cuadrados ordinarios, es mecánico, o sea, esto es como una verdad matemática, no tiene nada que ver con si es causal o no. Pero, si estamos en un marco causal, lo importante es como entender que al menos de que uno imponga el supuesto de que el efecto de la educación o el efecto de tratamiento es el mismo para todos los subgrupos de los X que uno está controlando, entonces uno no está estimando el efecto promedio del tratamiento, o sea, el ATE. Está estimando algo que es un promedio ponderado de los efectos para cada subgrupo, pero no es lo que ustedes piensan, tal vez. ¿Listo? Si estamos calculando eso, entonces ya no estamos calculando lo que queremos calcular. Y pues así es. Bueno. Pero, o sea, es una limitación, entonces, por ejemplo, es como para que se den cuenta, ¿no? Mínimos cuadrados, ¿no? Es como la panacea que uno tal vez le pinta, pero lo importante es como no saber, o sea, como que lo más importante es uno saber qué es lo que está estimando, porque mucha gente, o sea, lo veo en las tesis de la enseñatura, escribe, acabo de estimar el ATE, o sea, el efecto promedio del tratamiento, y uno dice, pero, pero, un momento, acabas de controlar por un poco cosas y casi que en tu tesis me estás diciendo que el efecto tú crees que es diferente para hombres y mujeres y me dices que estimaste el ATE, o sea, no tiene sentido. Sí, claro. Entonces, o sea, o sea, sí está, o sea, sí te está arrojando como, como conclusión que hay un efecto causal, pero no es el ATE. Exactamente, porque es un promedio ponderado de los efectos causales, pero ponderado por la varianza, no ponderado por la proporción en la población. Entonces, sí, te está botando un efecto causal, pero no es el que tú crees, o el que la mayoría de la gente cree, y al que se refieren los textos, porque, pues, antes de escribir la tesis, lo que acabamos de encontrar es el efecto promedio por la varianza, no, o sea. O sea, justo como para allá, iba mi duda, o sea, ¿cómo se interpretaría entonces? No, es súper difícil de interpretar. Entonces, la mayoría de la gente lo que suele asumir es que el delta X, digamos, el efecto para cada subgrupo es constante. Sí. Y a veces eso tiene sentido, y a veces no. Entonces, si lo van a asumir, pues, traten de como, ¿no?, defender ese supuesto, digamos. O sea, prof, perdón, ya creo que lo ha repetido varias, puede poner las dos ecuaciones, ahí está. Haciendo eso, o sea, lo de la derecha, lo que nosotros quisiéramos, quisiera, es que calcule el efecto de la educación para todas las mujeres, el efecto de la educación para todos los hombres, y después el que nos regrese sea el promedio ponderado por la proporción de hombres y proporción de mujeres, ¿no? Ajá, Y en realidad lo que hace es ponderarlo por la varianza de la educación en los hombres y la varianza de la educación en las mujeres, en vez de la proporción de hombres y mujeres. Exactamente. Y entonces, pues, eso te bota un beta gorrito que es un, es un, ¿no?, algo ponderado, pero, pues. Pero de otra cosa. Sí, de otra cosa. Sí. Una duda, o sea, por ejemplo, en el paper del Iberia, en el que, o sea, también hiciste una división por subgrupos, ¿no?, los resultados que arrojaron, entonces ahí estarían hablando del AT, o sea, hicieron el supuesto. Claro, acá hay una, hay una diferencia bien importante, y es que, eh, lo que uno hace en un, en un, en un experimento es que tú asignas sanatoriamente sanatoriamente la educación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, sanatoriamente el tratamiento. Entonces, casi que por definición, eso hace que la varianza del tratamiento condicional a los observables sea lo mismo para diferentes subgrupos, ¿o no? Ok. O la ley de los grandes números, básicamente. o sea, porque la varianza básicamente viene, o sea, depende de este número, ¿o no? Que es la probabilidad de que tú seas tratado condicional en el observable, ¿o no? Sí. Si yo asigno el tratamiento aleatoriamente, entonces, t y x son independientes, ¿o no? Ajá. Entonces, esto básicamente yo lo podría escribir como esto, sin el condicional a x, ¿o no? Ok. Y entonces, así que como delta sea igual, el delta cuadrado sea igual para todo el mundo, cuando haces la fórmula, te da el ate también. O sea, es la otra manera de que mínimos cuadrados ordinarios te vuelva el ate. Y es que la varianza sea igual para todo el mundo. Ok. Y eso, o sea, lo asumes como un supuesto por la aleatorización, ¿no? Por la aleatorización, exactamente. Pero, o sea, no importa si la aleatorización, digamos, que es pura o, digamos, clasterizada, o sea, en subgrupos. No. ¿Puedo aplicar los casos? Sí, aplicar los casos, sí. Ah, perfecto. Gracias. Sí. Súper. Aquí, antes como que quiero comprobar algo, todo el mundo se da cuenta por qué si delta es constante entonces también recupero el ate. Sí, porque los pesos son iguales para los dos grupos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues si lo piensan acá en esta fórmula de acá, que es lo que me vuelve mínimos cuadrados ordinarios, yo tengo el valor esperado de sigma cuadrado t condicional a x por delta x sobre el valor esperado de sigma t condicional a x. ¿Sí o no? Entonces, si este número es constante, yo lo puedo sacar de la esperanza, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por las propiedades de la esperanza o no? Sí. Entonces, lo saco acá de delta x y acá cuando calculo el valor esperado de una constante, pues me da la constante, o sea, abajo queda esto o no. Y esto se cancela y me queda el valor esperado de delta x que es lo que es el ate o no. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué podemos, ¿por qué la varianza queda constante, prof? O sea, es un supuesto. O sea, acá es como, esto aparte de acá es supuesto si la varianza es constante, entonces, puedo hacer esta parte de acá, ¿no? o sea, esta igualdad. Ok. Pero entonces, cuando tienes un experimento aleatorio, la varianza casi que por construcción es constante, que es lo que estábamos discutiendo acá, porque la varianza depende, ¿no?, de este número básicamente. ¿Cuál es la probabilidad de que t sea igual a 1 condicional a x? pero si tú asignaste el tratamiento aleatoriamente, t es independiente de x por definición, ¿no? porque lo asignaste aleatoriamente y entonces, este número se convierte en la probabilidad de que t sea igual a 1, simplemente. o sea, este paso de acá pasa si t es aleatoria. Si t fue randomizado o algo así. entonces, ya lo que pasa es que el sigma cuadrado, como no va a depender de x, pues es el mismo para todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cómo se relacionaba que la sigma fuera la misma para todo el mundo y que delta fuera un valor constante? No, o sea, son como independientes. O sea, hay dos maneras de que mínimos cuadrados ordinarios te devuelva el efecto promedio también. Uno es que una vez sea constante o la otra es que la varianza sea constante. La varianza es el tratamiento condicional a la x. Ya, ok, gracias. Entonces, ya, como para acabar así como ¿qué es lo que serían llevar básicamente? Pues hay que tener cuidado con lo que mínimos cuadrados ordinarios le devuelve a uno. Toda tiene una interpretación causal solamente, aún si esto no es constante, solamente que se vuelve complicada. Es el promedio ponderado de los delta x y eso depende de la varianza, del peso depende de la varianza. Que, pues, a veces es interesante y a veces no, depende de lo que uno está estudiando. ¿Listo? Ok. Sí. Entonces, ahora, más allá de la regresión, que es un poco lo que yo hablaba de las pasadas, hay otros métodos para obtener algo causal bajo el supuesto de unconfoundness. Que recuerden, unconfoundness es que condicional en x, t es básicamente aleatoria. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, matching o otro, se llama inverse probability weighting, que es parecido a matching, pero los supuestos son los mismos. O sea, el supuesto es básicamente que no haya unconfoundness. Y nuevamente, los resultados son muy parecidos, pero los pesos que utilizan esos métodos son diferentes. Puede que para algunas aplicaciones sea mejor esos pesos que los que obtiene uno, pero eso depende de la aplicación. Si ustedes están interesados en esos métodos, acá les puse una página web que tiene como un curso corto de esos métodos y, pues, si ustedes están interesados los pueden leer, pero no los vamos a cubrir en el curso. ¿Listo? Ok. Ahora, acá hay una cosa que quiero que quede clara desde ya y voy a repetir esto muchas veces a través de lo que queda en el curso y es que básicamente casi todo lo que vamos a ver se va a resumir casi siempre al final al supuesto que acabamos de ver de un confoundness. O sea, básicamente, si condicional en X o en lo que estoy controlando, la T, o sea, el tratamiento es asignado casi aleatoriamente. Si uno no puede argumentar que eso es verdad, entonces no hay matemática, no hay estadística mágica que van a solucionar el problema de causalidad. ¿Listo? Y entonces acá hay una como una cita clásica de esto. Cásicamente lo que dice es para la mayoría de los investigadores o la gente que hace como estadística, la matemática suele esconder los supuestos. Entonces, ¿qué es un poco lo que está diciendo eso? Es como la gente cree que porque un modelo tiene mucha matemática compleja en el CERAP, eso hace que sea mágicamente causal. Pero los supuestos en el fondo siempre son los mismos, que es básicamente un confándice. Entonces, si un experimento, un experimento natural o cualquier otra técnica que nos permita identificar algo que es casi tan bueno como aleatorio, no hay ni método crométrico ni estadística que nos pueda mover de correlación a algo causal. Y eso como que quiero que quede súper claro. No hay suficiente estadística en este mundo que sin básicamente algo que es casi como un experimento nos vaya a poder permitir identificar algo causal. ¿Listo? Vamos a ver cómo tratar de digamos hacer cosas que son casi experimentales, o sea, como que se llama un casi experimento porque es como que nos acerca mucho el experimento. De tal manera que aún si no tenemos un experimento en el sentido estricto de la palabra podemos acercarnos a eso. Pero sin eso no hay manera de obtener algo causal. ¿Listo? Sí. Listo. Sí. Entonces, de nuevo, el experimento como el lo que uno debería pensar para ver si se cumple un confoundance o como le llama el conditional independence assumption es si hay dos observaciones que son idénticas en todo lo que yo puedo observar y de alguna manera una es tratada y la otra no, si la respuesta a eso es bueno, eso es básicamente salatorio, entonces no hay identificación causal. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Antes de cambiar de diapositivas. Esa última frase que dijo sí me confundí un poco. O sea, si ese tratamiento es aleatorio entonces sí podemos encontrar, ¿no? O sea, básicamente sí. Lo que uno siempre tiene que pensar es tengo dos observaciones que en lo que yo puedo observar son idénticas. Entonces, digamos, el ejemplo es yo controlé por la educación de los papás, el ingreso de los papás, por dónde viven, todo eso. Y una persona tiene más educación que la otra. Si la respuesta porque una educación tiene más, una persona tiene más educación que la otra no es básicamente casi que algo aleatorio, entonces no voy a, no hay técnica econométrica que me permita identificar causalidad. Ok. ¿Listo? Ah, estoy acá. Entonces, muy bien. Entonces ahora, todas esas depositivas pasadas es lo que yo considero lo súper básico de mismos cuadros ordinarios que cualquier economista debería saber. Y espero que ustedes supieran la mayoría de eso, pero no me parecía malo repasarlo, así nos demorábamos mucho. Ahora, quiero que vayamos un poquito más de lo básico. Eso quiere decir que esto no lo deberían saber. Es casi tan importante como lo demás, pero suelen ser como fuentes de confusión muy comunes. Entonces, lo primero es cómo interpretar los coeficientes de una regresión que está muy correlacionado con lo que habíamos a la clase pasada de punto, que es un punto porcentual, que es un cambio porcentual y demás. Entonces, supongamos que ustedes ya ocurrieron una regresión, supongamos que es causal, supongamos que es un gran supuesto, ahora cómo interpretar los resultados de lo que escupe R o lo que escupe estatal. Entonces, lo primero, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada, es no confundir porciento con punto porcentual. ¿Listo? Acá tengo un ejemplo sencillo. Un cambio del 10 al 13 por ciento es un incremento de tres puntos porcentuales, que no es lo mismo que un cambio del 3 por ciento. Por ejemplo, en este caso, un cambio del 10 al 13, pues sería 13 menos 10 dividido entre 10 por 100, que es 30 por ciento. Entonces, ir de 10 a 13 por ciento es un cambio del 30 por ciento o de tres puntos porcentuales. ¿Estamos todos súper de acuerdo con esto? Sí, profesor. Listo. Bueno. Entonces, la primera tipo de regresión que es la más común de correr es lo que se conoce en una regresión como en niveles. Entonces, básicamente, yo tengo un Y que está medido en niveles. ¿Listo? Y tengo un X que está medido en niveles. Entonces, acá, ¿cómo se interpreta esto? Pues, si incremento X en un punto en lo que esté medido en las unidades de X, entonces, cuando cambia Y, pues cambia en beta 1 y eso está medido en unidades de Y. O sea, ¿cuáles las unidades de beta 1? ¿Las de Y? Más o menos. Eso es lo que está arriba. Es un denominador. Y entre X es la pendiente. Exactamente. Entonces, las unidades de beta es unidades de Y sobre unidades de X. Entonces, por ejemplo, si X está medido en años, porque, pues, digamos que es la edad o los años de educación, y Y es el salario, entonces beta es salario, o sea, pesos, sobre años, una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una regresión del salario en la edad, que está en años, en la raza, que básicamente es unos y ceros, unos y es negro, y cero si no, y el coeficiente intelectual, que va de cero a cien. Entonces, por cada año, esperamos, digamos, esperamos que los salarios cambien en el estimador de OLS, pesos, o dólares, o lo que esté medido el salario. ¿Listo? Esto acá, debería decir black, no female, pero entonces ahora, ¿qué nos dice beta de la raza? Nos dice que esperamos que los salarios, bien sea de la gente de raza negra, digamos, si el beta, si la variable se prende uno cuando es negra y cero cuando no, son beta gorrito dólares más altos o más bajos que los de los no negros. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Y ahora, digamos que el IQ está medido en términos, en puntos porcentuales, o sea, uno puede estar o en el percentil cero o en el percentil cien de la población o pues en la mitad. Entonces, como se interpretaría el coeficiente del IQ, sería por cada punto porcentual que sube el IQ en cuánto cambia el salario en dólares. ¿Sí o no? Sí. Entonces, acá yo tengo básicamente para que ustedes lo quieran ver, básicamente leí una base de datos del libro de Woolrich, listo, que para eso cargué la librería Woolrich, la librería de Stargazer que es para que las tablas sean bonitas, cambié el IQ para que sea percentil, listo, entonces básicamente le dije que me lo hiciera en cuantiles y me dijera en qué percentil está y entonces voy a hacer una regresión que va a ser el salario en el IQ, en la edad y en la raza y le digo que básicamente me imprima esa tabla con el comando Stargazer y eso lo puse más para que ustedes vean como hago para que la tabla quede bonita y lo que él me devuelve digamos es esto feo como el pantallazo de DR pero yo eso lo transformo en esto que es mucho más bonito pero es la misma información pero más legible para un humano entonces interpretemos sus coeficientes por ejemplo ¿cuánto esperan ustedes que aumente el salario si la gente tiene un año más de edad? o sea digamos yo ¿cuánto espero que aumente el salario el próximo año que sea un año más viejo? 19.47 dólares exactamente perfecto ahora si supongo que esto es causal yo hubiera nacido negro en vez de blanco ¿cuánto sería mi salario? de diferente 248.08 dólares menos más bajito perfecto y ahora si mágicamente me tomo una poción y mi IQ se pone un punto porcentual más arriba 0.13 dólares más listo y la constante ¿cómo la interpretarían ustedes? como un salario mínimo o algo por el estilo o sea no no salario mínimo pero como lo mínimo que que ganan las personas en promedio no no exactamente sería el salario promedio de una persona blanca con un IQ de 0 y 0 años exactamente pero sería 0 años o el más joven de la muestra no 0 años porque básicamente la regresión que uno está corriendo recuerden es como beta IQ por el IQ más edad ¿no? ay porque ya no funciona esto edad por beta edad más ¿qué es? raza o sea si es negro por beta negro más alfa lo voy a llamar que es la constante más pues el error ¿no? y entonces a mí lo que me viene en los cuadrados ordinarios es un estimador de todo esto y entonces la constante tal cual es ¿cuánto es el promedio de Y cuando todos estos números son 0? estos no estos ¿o no? entonces esos números son 0 cuando la edad es 0 entonces la constante puede que como probablemente ustedes imaginan en los datos no hay nadie con edad 0 entonces es una extrapolación que puede que sea equivocada ¿ustedes creen que alguien con edad 0 gana 300 dólares? no ¿sí? este ¿podría repetir cuál era la de es igual a 1? de por es una dumi que vale 1 si eres blanco si eres negro y 0 si eres pues no negro ¿listo? sí entonces si yo o sea una persona ¿no? con lo que sea para cualquier nivel de edad para cualquier IQ o sea etc y lo demás si yo lo único que a mí una persona es su raza y de un momento a otro mañana amanece siendo negra entonces su salario disminuiría en 248 dólares o sea si mañana la persona se vuelve negra ¿gana menos? pues eso es lo que dice la regresión que el día pasado ok ya entendí gracias más bien como interpretación es un blanco y un negro con la misma edad y el mismo IQ el negro gana 248 dólares menos ¿no? claro exactamente más que pensar que si mañana me vuelvo negro bueno sí 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 lo cual no quiere decir que sea causal o no ¿estamos de acuerdo o no? ajá porque la raza esté correlacionada con las cosas por ejemplo la educación que nos la estamos observando entonces de acuerdo con lo que dices tú todo lo demás constante es cómo cambia el salario entre una persona blanca y una negra el 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 si mañana me levanto negro pues es igual de bueno porque recuerden que si yo es una expresión causal si yo quisiera interpretar esto causalmente lo que yo debería pensar es bueno controlando por lo que puedo controlar que es IQ y edad en este caso la raza debería ser as good as random asignada entonces pues as good as random es casi que decir que mañana yo me levanto negro o no y si ese les parece un mal thought experiment eso quiere decir que esta regresión no es causal probablemente estamos de acuerdo o no si pero listo aquí dato curioso hay un libro que se llama black ass que se debería leer es como es un libro que ya no en el que una persona negra en nigeria amanece blanca de un día para otro y como la vida le cambia y es súper interesante listo ahora una regresión que son muy comunes ver es lo que se llama una regresión log nivel entonces acá lo que yo hago es que la variable del lado izquierdo en vez de hacer el salario voy a hacer el logaritmo del salario ¿por qué hago esto? porque bajo unos supuestos ya vamos a ver cuáles esto me permite identificar los coeficientes como un cambio porcentual o sea cuando esto pasa como se lee esto es si yo incremento x en una unidad entonces espero que y cambie en 100 por el coeficiente por ciento o sea me dice el cambio porcentual de y prof ¿sí? sí entonces o sea aquí podemos aplicar la función box cox ¿no? para ver qué es lo que nos está o sea cuál es la transformación que deberíamos de hacer o no no tengo ni idea que es box cox lo cual quiere decir que probablemente no se usa en la vida real eso es lo que ya como se aplica en la vida real es que o sea lo que funciona ¿normalidad o algo así? pues este realmente lo para lo que lo utilizaba era para ver qué tipo de transformación podría ajustar mejor tu modelo y te daba unos intervalos acá estoy mirando what is the box cox transformation a no normal determinable in a normal shape hoy no no, no sé me tocaría leerlo un poco más para 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 decirte para decirte si tiene sentido o no lo que te puedo decir en la vida real es que al menos los economistas no usan eso lo cual no quiere decir que no sea una buena herramienta pero ok pero no es algo muy común en economía en economía sí pero o sea aquí leyendo un internet rápido me va a decir que es como para tratar de que los datos se vuelvan normales ¿no? sí pero a nosotros no nos importa mucho si son normales o no bueno no sé ah ok 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 gracias prof sí prof se usa mucho en series de tiempo para cuando tienes series que son no estacionarias entonces suavizan un poco la serie o te pueden ayudar a lograr homosedasticidad ok bueno solo solo usen series de tiempo que yo sepa lo he visto en otras clases para eso nada más series de tiempo ya nadie usa ese cronometriaco series de tiempo pero bueno voy a dejar esa pelea para otro día pero bueno entonces la interpretación de esto es si yo cambio x en una unidad ¿cómo cambia y? en términos porcentuales entonces ¿cómo cambia y? 100 por beta 1% es como se leería la regresión técnicamente no es eso como se lee es el cambio porcentual de y es igual a e a la beta 1 menos 1 y eso sí es el cambio porcentual de y o sea exacto lo que pasa es que por las propiedades de la función exponencial cuando beta 1 está más o menos entre menos 0.1 y 0.1 entonces uno puede interpretar esto o sea esta fórmula complicada es más o menos parecida a 100 por beta 1 o sea e a la beta 1 menos 1 es más o menos beta 1 si beta 1 está en un rango dado ¿listo? es como es muy parecido ahora si beta 1 no está en ese rango entonces cada notar nunca por favor interpreten la regresión de esta manera eso estaría mal interpretenla usando la fórmula complicada que es esta ¿listo? y entonces ¿cómo se dicen palabras en cada caso? o sea tú puedes llegar y decir no pues beta 1 vale 0.2 entonces para saber como es el cambio porcentual en y pues cojo e a la 0.2 menos 1 multiplico por 100 y digo el cambio porcentual en y de una unidad extra de x es lo que da esa cosa suerte que no exactamente lo que OLS te escupe OLS te escupe beta 1 ¿estamos de acuerdo o no? ok si listo acá una parte clave es que como ustedes bien saben yo al logaritmo suerte lo voy a aplicar a números positivos o no ¿estamos de acuerdo o no? si puede hacer eso cuando la variable y es positiva o sea cuando los valores de la variable y son positivas que está muy mal hecho y que mucha gente también hace es decir bueno pues porque no llego y hago logaritmo de y digamos el mínimo valor que toma y es 0 o menos 1 pues hago logaritmo de y más 1 ¿no? ¿cómo? ¿cómo es todo eso? o sea supongamos que por ejemplo ya son salarios ¿sí o no? ajá entonces estamos de acuerdo que los salarios pues en la vida real van entre 0 y pues digamos que potencialmente infinito o no o sea no son estrictamente positivos hay gente que gana 0 bien sea o porque no trabaja o porque trabaja gratis por algunas razones o sea no su familiar digamos ¿estamos de acuerdo o no? entonces lo que hace mucha gente erróneamente es llegar y decir ah bueno entonces yo hago log de y más 1 y como le sumo 1 ya todos los valores son positivos entonces ya puedo hacer esto y pues sumarle 1 ¿qué diferencia hace? es un poco la lógica un peso más un peso menos ¿qué importa o no? ¿y eso está mal? está súper mal nunca lo hago pero si si le estás poniendo logaritmos pues entonces ya le estás sumando todavía más ¿no? ¿o no? ¿por qué? no entendí eso o sea porque si le pones logaritmo al salario y luego le sumas 1 ah o se lo pones desde adentro es adentro o sea tú llegas y dices tengo los salarios que van de 0 a infinito y como no le pasa el logaritmo de 0 lo va a sumar un peso a todos los salarios entonces tengo el logaritmo de y más 1 o sea eso es que nos ha mostrado el así y mucha gente hace eso y eso está muy mal ¿por qué está mal? pues ya es otra variable ¿no? sí pero la lógica de la gente es bueno si los salarios están medios en pesos ¿qué diferencia te hace sumarle un peso? un pesito al salario ¿qué diferencia hace? pues no sé a grandes cantidades ya afecta o sea a grandes cantidades es casi lo mismo el problema real es cerca 0 pues supongo que a los que tienen salario chico les afecta mucho y a los que tienen salario muy grande pues les afecta muy poco ¿no? exactamente entonces como que le están metiendo tu mecánica te le están metiendo ruido a la regresión y estás modificando mucho los outcomes de la gente que está muy pobre digamos o que tiene muy poco salario y eso pues te afecta la regresión y otra pregunta natural es bueno ¿y por qué no haces más bien esto? o esto no hay porque eso ya es negativo ¿no? no porque si los salarios van entre 0 e infinito no todos estos son positivos pero ¿sí? y no se podría borrar mejor los datos que pues un salario negativo no tendría ningún tipo de lógica un salario es 0 o sea alguien que trabaja en una empresa familiar no le paga o sea lo mejor sería no ponerte el logaritmo lo mejor sería no poner el logaritmo o sea el logaritmo de .001 es negativo ¿no? ah pero tú estás haciendo el logaritmo de y que es un número entre 0 e infinito ah claro esto te da es 0 claro ya te entiendo eso se puede dar un número para todos los que antes tenías 0 ahora tienes un número negativo claro pero recuerda que tú como lo saliste pegando es como el cambio porcentual entonces que el logaritmo de y y más algo sea negativo no pasa nada o sea eso no es el problema pero entonces el problema es que que le sumas tú es súper arbitrario y si tú corres la regresión con estos números te va a dar siempre un beta diferente a veces significativo a veces no significativo a veces positivo a veces negativo va a cambiar completamente el resultado y por qué por lo que estamos hablando antes básicamente para la gente con muy poco salario pues es cada una de estas cosas va a afectar mucho como estamos manipulando esa variable para que mientras que para la gente de altos salarios no va a hacer casi ningún cambio y eso es meterle mucho ruido a la regresión ¿listo? sí, profesor listo entonces nunca hagan esto por favor ok entonces supongamos que tenemos una regresión del logaritmo de los salarios en la edad en la raza y en el IQ y esto de nuevo debería ser blanca entonces ¿cómo se lee esto? es por cada año adicional esperamos que los salarios incrementen en 100 por beta por ciento para la raza sería como esperamos que para los negros el salario sea 100 por beta por ciento más alto que el de los no negros y el del IQ es por cada punto porcentual que incrementamos el IQ cuánto cambia los salarios en términos porcentuales entonces vamos a un ejemplo entonces acá les puse el código pero el código es básicamente el mismo la diferencia es que acá le puse logaritmo del salario en vez de salario ¿listo? entonces acá tengo R me devuelve esto entonces ¿cómo interpretaríamos por ejemplo la variable de edad? que aumenta que aumenta dos por ciento cada año ¿no? exacto cada año de educación me aumenta el salario en dos por ciento no puntos porcentuales en dos por ciento ¿listo? y comparando y comparando el salario de los negros con los no negros ¿cómo se compara? pues que tienes un cambio o sea si eres negro ajá en veintinueve por ciento o menos ¿no? exacto tu salario es treinta pues básicamente treinta por ciento más bajito que el de alguien no negro muy bien super aquí la constante pues no tiene no tiene interpretación porque es el logaritmo del salario o sea listo ahora uno también puede hacer una regresión donde al lado eso es una log esto lo llamé al revés de hacer un level log básicamente al lado izquierdo tienes el nivel de la variable y al lado derecho ahora le voy a poner el logaritmo ¿listo? de x entonces ¿cómo se interpreta esto? es si uno incrementa x en un uno por ciento y no confundir esto con incrementar x en un punto porcentual sino si yo incremento x en un uno por ciento entonces esperamos que y cambie por beta uno sobre cien unidades de y ¿por qué sobre cien? porque básicamente x no lo estoy yo como lo estoy incrementando en un uno por ciento pues tengo que corregir que ese uno es realmente cero punto cero uno y entonces por eso me toca dividir entre cien después ¿estamos de acuerdo o no? si por lo mismo solo para incluir variables donde x es positivo y tampoco está bien aquí agregar arbitrariamente números para que los x no sean ni ceros ni negativos entonces supongamos acá que yo hago una regresión donde voy a poner dos variables en logaritmo o sea el salario en el logaritmo de la edad en la raza y en el logaritmo de la IQ entonces ¿cómo se interpreta esto? es básicamente por un incremento del un uno por ciento en la edad entonces esperamos que el salario cambie en beta sobre cien dólares este también debería ser black porque hice todos estos más ¿no? black bueno el de la raza no ha cambiado básicamente este ni siquiera debe tener el dividido entre cien acá porque si metes la raza no le dice nada de no le saque el logaritmo y después decía espero que se incremente en un uno por ciento el percentil del IQ o sea es un cambio porcentual puntos porcentuales entonces el salario debería subir por el beta del IQ dividido entre cien ¿estamos de acuerdo o no? entonces vamos a la interpretación no no entiendo o sea lo de black ¿cómo lo aplicas? no de black yo simplemente no ha cambiado porque a black no le dice nada si no le puedes poner logaritmo si entonces acá la regresión tengo el logaritmo del IQ el logaritmo de la edad y tengo black normal entonces ¿cómo se interpretaría por ejemplo el coeficiente del IQ? ¿está bien? o sea que un cambio de de 13 por ciento no un cambio de 1 por ciento en el IQ aumenta el salario en punto 13 98 unidades ¿no? exactamente tal cual y en cambio el 1 por ciento en el percentil ¿no? es de la edad pues como se interpretaría es igual si tu edad este aumenta en un 1 por ciento tu salario aumenta en 648 dólares o unidades 6.48 ¿no? sí divíes entre 100 entonces 6.48 dólares claro sí y el de la raza pues no ha cambiado básicamente si eres negro ganas esto está en niveles 247 dólares menos que alguien no negro ¿de acuerdo? sí listo y por último obviamente uno puede tener una regresión log-log donde básicamente tengo a la izquierda el logaritmo del salario o pues se lo vemos en la variable y a la derecha el logaritmo de x entonces acá se interpreta como si yo incremento x en un 1 por ciento entonces y incrementa en beta por ciento sin multiplicarlo por 100 ni nada ojo que acá voy a incrementar x en un 1 por ciento no en un punto porcentual y obviamente uno ya te puede incluir observaciones para las que x y y son positivos y no hay ningún arreglo de sumar algo que vaya a arreglar eso ¿pregunta o no? ah no ok entonces supongamos que hay una regresión del logaritmo del salario en el logaritmo de la edad en la raza y el logaritmo de la IQ entonces como interpreta es si yo incremento la edad en un 1 por ciento entonces los salarios cambian en beta por ciento si incremento no esperamos que el salario de los negros sea beta más alto más bajo porque si no lo hicimos en ningún logaritmo por ciento ¿por qué aquí sí está el por ciento? porque el outcome sigue estando en logaritmo ¿no? y si incrementamos el IQ en un en un 1 por ciento los puntos porcentuales entonces esperamos que el salario cambie en beta por ciento entonces cuando miramos eso acá entonces ¿cómo se interpreta esto? de nuevo por ejemplo el de la edad pues que un cambio del 1 por ciento en la edad va a producir un cambio del 69 por ciento en en el salario ¿no? ¿y el del negro? pero si es 9 si es 69 por ciento ah no este es 0.69 sí por ciento sí sí y el de y el de y el de sí sin multiplicar por 100 y el de negro ahí sí multiplicas por 100 porque no lo hago exactamente por eso es el mismo 29 por ciento básicamente exactamente súper entonces este de acá sí es 29 menos 29 por ciento listo o sea prof no podría cambiar ese 29 por ciento ¿verdad? no sí podría claro o sea el hecho que nos esté dando parecido a lo que nos había dado antes es fortuito ok ok gracias prof sí ok entonces eso es básicamente no pues ya son las 528 entonces dejemos ahí pero eso es como interpretar coeficientes y o sea no se los digo me me mando gaño pero practiquenlo practiquenlo porque es como un error súper común que hace la gente sobre todo como en su primer trabajo es como modestar los resultados de una regresión y los interpreta mal y eso es como causal de despido al primer día entonces no lo hagan no sean esa persona mantengan su primer trabajo ¿listo? importa más que si saben correr hacer X te has puesto X a la menos 1 sinceramente entonces dejemos acá y la próxima clase pues nada seguimos con lo que estamos ¿listo? prof una pregunta ¿sí? ¿cuántos talleres va a haber en el semestre? pues yo creo yo le apuntaba a 4 pero creo que va a haber 3 en la vida real ok suena mejor eso prof vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona el asunto ¿listo? sí gracias listo super bueno entonces profesor ¿puedes subir la presentación? prof ¿esta? o sea ¿esta no la he subido? no o sea es la 8 ¿verdad? sí no bueno hace rato no 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 la he subido ayer entonces si no está arriba es porque se me olvidó subirla pero entonces ya la subo sí lo siento y ahorita voy a subir la 7 con las notas que tomamos la pongo ahí al lado para si alguien las quiere ver después gracias profe gracias profe gracias profe ay profesor yo tengo una duda este no sé si me puedo quedar tantito ahorita con sí platicando con usted un segundo porque es que a ver tenía una cita que de pronto maná entonces ah ok listo sí 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 tengo tiempo ya vi el correo listo gracias perfecto o sea tengo una duda es que ya sé que al principio de la clase checaron lo de y